¡Qué bonita! Troce la playa así con tu carita Tuviste la calle libre más bonita Gracias la doy al creador Por haberte encontrado Y así juntos caminar Tu manos de las manos Y así bailar y bailar Por haberte encontrado Me eliminas la bella Tu manos de las manos Y ahorita es linda mía ¡Qué bonita! Troce la playa así con tu carita Fuiste la casualidad más bonita Que le tocó a este corazón ¡Oh! Juro que contigo me quedo Princesa linda Tienes todo, todo que quiero Hasta el infinito El mar y la hermana No es lo mismo sin tu amor Cuando tus ojos brillan Número al cantar En su amor Sus bordas Adele Sus bordas Muchanta ¡Machata! ¡Machata! ¡Machata!